Hey que tal muy buenas aquí Black Hole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a otro vídeo más de Farcray 3 el último, el penúltimo, no lo sé pero esto ya va a cuesta abajo sin frenos en el último vídeo acabamos con todas las coleccionables, misiones secundarias, etc, etc y ahora ya vamos directamente a por las misiones principales en el vídeo anterior hicimos dos, en la primera torturamos a nuestro hermano pequeño creíamos que estaba muerto pero no, resulta que está vivo y vamos a intentar salvarlo mientras tanto Sam nos ha dicho que vamos a hacer una serie de ataques quirúrgicos lo primero que hicimos, que fue la última misión que hicimos en el vídeo anterior fue cortarle las comunicaciones, le jodimos una antena parabólica y ahora vamos al centro de combustible, me parece que es oro negro pero sí, al centro de combustible así que le vamos a pegar un pepinazo o algo para dejarlo sin gasolina o sin gasoil para sus medios de transporte le estamos cortando las alas y hemos quedado con Hoyt para hacer una partida de póker así que yo creo que ahí es donde se va a descubrir todo el pastel de todas formas, vamos a continuar os lo enseño en un momentito manual, progreso, 33 de 38 faltan, pues lo dicho, 5 misiones todo lo demás está completado bien, he vuelto una base me he recuperado de munición me he recuperado de chaleco antibalas y ahora pues nada, vamos al punto de reunión acabar con esto conduzco yo o tengo que ir montado pues esto lleva torreta estas misiones no me gustan nada sí, la verdad es que sí otro día, encendamos las velas de esta tarta es un tío de puta madre el Samete está pillado de la cabeza pero es la hostia bueno, pues me toca conducir ve hasta los viejos depósitos te cubriré con el calibre 50 no sé muy bien lo que tengo que hacer aquí el payo este está muerto a ver, ¿qué hay que hacer aquí? hostias no tengo ni idea de lo que tengo que hacer aquí me van a matar me van a matar por gilipollas porque no sé lo que tengo que hacer yo creo que se los mato a todos vale, hay que destruir las cuatro zonas claro ah, vale hay que meterle F4 por fin, llevaba años deseando ajustar cuentas bueno, más o menos entiendo lo que hay que hacer la idea sería coger el coche dejarlo plantado en algún sitio para que Sam nos cubra porque él no se va a bajar y nosotros tenemos que plantar el C4 en cuatro puntos estratégicos de esta zona vale, más o menos ahora sí entiendo lo que tengo que hacer entonces no es tan frenética parecía una misión súper frenética pero había que tener más hostia, que esto es una bomba me pega en un tiro ahí hostia, toma, para que te lo fumes por si había una sirena ahí mierda, por detrás hago en todo que me están friendo aquí y 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 No tienes nada que hacer. Joder. ¿Dónde está el cabrón este? No tienes nada que hacer. ¿Dónde está el cabrón este? 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 Por aquí? ¿Dónde está el cabrón? ¿Qué tal? ¿Dónde? Aquí ¡Hostias! ¿Dónde han venido eso? ¿Por qué no puedo subirme? ¿Por qué no puedo subirme? Sería fantástico si hubiera quedado... No, tengo que llevar el coche ahí Pero claro, ahora tengo que saber dónde coño está el coche Es este, ¿no? Sí A la ametralladora, voy a entrar ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 cartas? ¿Sí? ¿Puedo ofreceros algo? ¿Alguna cosa para picar? ¿Unos frutos secos? No. Qué curioso, el póker. Pregunta a cualquiera y te dirá que es cuestión de suerte. O habla con Sam y te dirá que son faroles. ¿Verdad, Sam? Ya. Ya. Pero no es eso. No. Va de mantenerte jugando hasta que gana la banca. ¿Puedo estar así todo el día? Bueno, pues vamos a jugar al póker. Hostias. Pues... No puedo... No puedo no oír. Puedo verlo. Pero no puedo no oír. Yo veo. Paso, paso. Y llevo una pareja. Paso. Hostias. Se queda igual. Que me la lleve o no la lleve. Pero bueno. Paso. Voy a pasar. Pues nada. Lo vemos todos. Es que no puedo no tirarme. O sea, tengo que jugarlo hasta el final la mano. Eso es lo que me había fijado. Entonces, subamos las apuestas, ¿vale? Poster. Jason Brody. O como coño te llames, lo he olvidado. ¿Te crees que soy estúpido? Sigamos jugando. Da el de la izquierda, ¿no? Uy. Me da que él no juega esta mano. ¿Sabes que vi tu pequeña reunión con Riley? Fue conmovedora. Y no suelo emocionarme. Debo admitir que te subestimé. Torturar a tu propio hermano. Destruir la mitad de mi organización. No puedo hacer otra cosa más que jugármelo. Dios. Voy a tirar el 6 es. Pero... Al final el casino siempre gana. Te perdono. A ver. Dime tu precio. Todo el mundo lo tiene. Sois todos marionetas y yo manejo las cuerdas. El sistema fue diseñado así. Que se joda tu sistema. ¿Sabes qué, Jason? Voy a ser generoso contigo. Que va a colores, hijo de puta. Un dedo cada vez que pierdas. Creo que empezaremos. Con el anular. Jason. Ya nunca podremos casarnos. Podías haberte unido a mí. Habrías cobrado en efectivo por cada baja. Dios joda. No estoy disfrutando con esto. Te lo juro. No necesito 10 dedos para rajarte. Llevo en esto desde antes de que nacieras, chico. ¡Dalo todo, historio! Me has decepcionado bastante, Jason. Ni siquiera has ido a ver a tu hermanito Riley. ¿Dónde está? Tranquilo. Se lo he vendido a alguien muy especial en Yemen. Le gustan jovencitos. Voy a matarte. Tengo amigos muy poderosos que se dedicarán a cazarte. No encontraré ni un solo pedazo de ti. Ups. Te toqué. No puedes ganar. Tengo todas las cartas. Entonces, ¿de qué tienes miedo? Tu hermano está en la pista de aterrizaje. ¿Es que quieres perder el avión? ¡Y retrasaré ese vuelo! ¡Ups! ¡Ups! Adiós, Hoyt. Lo que no entiendo todavía es por qué se ve esta zona así, cuadri... Rectangular, que parece una pista de baile. Con esas luces tan raras. Pero... Ha perdido el dedo, ha perdido el dedo. Luego se neva la olla y se va a Pandora. Se convierte en nueve dedos, el primer boss del borde de la Nuno. 12 minutos para llegar a la pista de despegue, pero tenemos que salir de aquí. Y ya están todos en alerta. ¡Ups! Hostia, está cerrado. ¿De dónde coño tengo que salir yo? ¡Gargador vacío! ¡Me he matado aquí! ¡Apato! ¡Apato! ¡Garga bien! ¡Mierda! Tento los huevos este... ¡Garga bien! ¡Garga bien! ¡Garga bien! ¡Apato! vale ya hemos salido ahora tenemos que movernos hola yo te oigo pero que coño la costa está cerca aguanta mire lo que me faltaba me faltaba Bueno, se ha cortado el temporizador Así que ya no queda ¿Dónde está Riley, Brody? ¿Dónde está? Si, la grabación de la tabla de control No dejéis que se escape a Matthew Matthew Matthew, ¡Este tío ha asesinado a Hoy! ¡Matando! Riley estará en uno de esos edificios ¡Pues en este mes! ¡Hostia! ¡Hostial! Dame un puto respiro. No estoy oyendo. Madre mía. Tengo a Guilla, su puta madre, aquí debajo. ¿Está arriba? ¿Está arriba? Que te calles, coño. Es que no veo puertas. ¿Pero por dónde se entra? Uff, punto de control alcanzado. ¿Ahora qué? Despeja la zona para que Rayleigh pueda llegar al helicóptero. Huele a que va a morir. ¿Pero tienes licencia de vuelo? Sí, para pilotar aviones. Pues vas a tener que aprender. ¡Qué mierda! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Sigue pelotando! ¡No sé qué hacer con esto, tío! ¡Usa la fuerza! ¡Oh, gracias! ¿Y quieres probar? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No tendrás que llamar a la grúa! ¡Le estoy pillando el truco a esto! ¿Estás bien? ¡Tocado y hundido! ¿Estás listo eso? ¡Están en los tejados! ¡Unos tíos en el puente! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, eso! ¡Vamos! ¡Pues por dios, tengo el helicóptero! ¡No! 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 ¡Tienen helicóptero! ¡Oh! Mala suerte, hombre. ¡Hostia, que hay que hacerlo todo otra vez! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tienen helicópteros! ¡Ahora va bien! ¡Sigue! ¡Vete a casa, hijo de puta! Hasta aquí ya no me queda helicóptero. ¡Ha faltado poco! ¡Lo haces como un profesional! ¡Sí, bueno, aprendí del mejor! ¡Sigue en esa dirección! ¡Los demás nos están esperando! ¡Vale! ¡Muy bien puedo hacerlo! ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es genial! Bueno, veis el cumplido. ¡Buah! A ver, un momentito. Vale, nos quedan dos misiones. Bueno, antes de nada vamos a empezar a crear... Creación... Por lo que pueda pasar. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis amigos? No pude detener a los guerreros... ...de la jungla. Lo siento. Se llevaron a tus amigos. Los guerreros de la jungla. Es decir, los tatáos los secuestraron... ...para que nosotros pudiéramos quedarnos como guerreros. También. No lo entiendo. Tengo que ir al templo. Y bueno, creo que ahora viene la última misión... ...que además... ...me parece que es... ...esta última misión es la... ...bueno, la... ...la definitiva. ...además, creo que tengo que tomar una decisión... ...en la cual se puede ver un final u otro. ¿Dónde, coño, están todos? Cetra, ¿qué has hecho con mis amigos? Me alegro de que hayas vuelto victorioso. ¿Eh? ¿A dónde lo llevas? Ya estamos liados. Más drogas. Te estoy ayudando. Vamos, mírate. Grande. Fuerte. Poderoso. ¿Por qué quieres volver a ser el de antes? Ahora... ...eres perfecto. Es culpado. Ah, es culpado. Te dejé vivir... ...con un gran lastre. La senta te ha purificado... ...pero falta un último paso. Esto está mal. No lo hagas. Te quiero, Jason. Pero no dejas que te transmita todo mi amor. Sé que esto va a ser muy duro. Me duele verte sufrir. Cetra. Solo quiero ayudarte. Amarte por ser quien eres. Adorar al hombre en el que te has convertido. Pronto acabará todo. Te llevaré a la tarima. Y serás libre de tu pasado. Y entonces... Seré tuya. Bueno. Cetra. El momento de la verdad. No. 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 La senda del guerrero... Esta es la senda del borracho. Nadal. el más fuerte sobrevive con los raki eres muy poderoso como los que vinieron antes no somos los primeros los cuchillos son para matar no para salvar a nadie poderoso guerrero tu mereces el tratado final todos van a caer a tus pies vas por ahí con todas esas armas y esos tatuajes tan raros ¿por qué ahora quieres esos tatuajes en el piezo? ¡y los estoy borrando, Jason! soy muy alto todos lo somos esta es tu isla ¡míresel, un mundo de fantasía! ¡voy a volverlo a todos! ¡todos! completa la senda o todos tus avances, tus tatau, todo lo que has hecho hasta ahora en esta isla se borrará ¿estás preparado, guerrero? aquí está tu arma y aquí está la gran decisión o salvamos a nuestros amigos o nos unimos a Citra me parece que la otra vez me uní a Citra y maté a la chica o sea, si literalmente le cortas el cuello así que en este caso voy a salvar a mis amigos ¿por qué te vas? a la chica eso no me lo esperaba yo te quiero no me dejes lo siento ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? Citra Citra, por favor no me dejes por favor Citra, lo siento Citra, por favor no me dejes he matado a tantos que he perdido la cuenta ya no hay marcha atrás soy un monstruo puedo sentir la ira en mi interior pero también en alguna parte dentro de mí soy más que eso mejor que eso juegazo a ver fin del juego volver a la isla y seguir explorando sí, por favor bueno bueno estamos aquí en la entrada al templo perfecto ¿qué puedo comentaros? bueno las misiones finales ya habéis visto hemos conseguido llegar al aeropuerto después de matar a Hoyt prácticamente era un QTE espacio E no sé qué pulsa no sé cuántas ibas dando los golpes no había ninguna ninguna diferencia simplemente tenías que ser un poco ágil y salías solo era una cinemática interactiva más que otra cosa teníamos que salir del complejo teníamos 10 minutos o 12 simplemente lo único difícil es que la puerta por la que nosotros entramos estaba cerrada y teníamos que salir por otra justo al salir había un coche del coche íbamos a toda pastilla hacia el aeropuerto en el aeropuerto eso es una auténtica masacre de enemigos tenemos que limpiar a todos los que podamos hasta que al final consigamos dar con nuestro hermano rescatamos a nuestro hermano nos montamos en un nos montamos en un helicóptero que lo pilota nuestro hermano y nosotros vamos con la ametralladora mientras suena ay me suena mucho la canción esta esto es la guerra de las valquirias el ataque de las valquirias no se que de las valquirias estoy casi seguro que es algo así no lo se lo tengo que buscar por ahí me suena no se me suena a valquiria el esta esta música y bueno pues simplemente tener mucho cuidado con los enemigos normales que nos lanzan que tienen rpg nos van lanzando misiles porque nos dañan mucho el helicóptero si tenéis un poquito de cuidado no hay demasiado problema en eliminarlos a todos llegamos nos encontramos que han secuestrado a todos nuestros amigos de nuevo pero esta vez no es Hoyt no es Vass no es ninguna historia de estas son es Citra con sus guerreros Tatao entonces en ese momento tenemos que tomar la decisión salvar a nuestros amigos e irnos con ellos o bueno que en realidad no nos hemos ido podemos quedarnos aquí o tenemos la otra opción que es matar a nuestros amigos y nos quedamos como guerrero nos quedamos como rey de la isla creo que la otra vez me quedé como rey de la isla no me olvidéis que recuerde exactamente el final pero creo que le corto el cuello a la novia bastante crudo creo creo no estoy seguro y automáticamente en este caso yo he decidido salvar a mis amigos he tirado el cuchillo y en un giro super raro pues ha aparecido Dennis con otro cuchillo diferente iba a matarnos a nosotros Citra se ha puesto por en medio Citra muere el otro se le va a la olla los guerreros Tataos se quedan sin líder porque ha muerto tanto Vass como Hoyt como Citra no tienen líder ahora mismo y se quedan y nosotros pues nos marchamos hemos matado mucho nos hemos convertido en un monstruo pero podemos llegar a ser algo más muchas horas de psiquiatra que le espera a Jason por delante aparte de tener que superar la muerte de su hermano mayor hemos rescatado es el final más bonito hemos rescatado a todos nuestros amigos hemos sobrevivido en un ambiente hostil que era la jungla nos hemos adaptado y la hemos conquistado hemos matado a todos los líderes más importantes que había en ella y al final hemos conseguido volver sanos y salvos dentro de lo que cabe poco más que comentar simplemente pues manual progreso 100% tasca 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 conseguido conseguido que nos quedaría por hacer en esta partida absolutamente nada ya lo digo lo digo desde ya no nos quedaría que hacer absolutamente nada pero bueno si nos hubiera faltado alguna misión secundaria alguna reliquia cualquier cosa pues podemos hacerlo ahora no tenemos que volver a empezar la partida del principio ahora si queréis ver el otro final una de dos o lo buscáis por youtube alguien que haya hecho un gameplay como este y haya elegido el otro final o directamente lo jugáis vosotros experimentáis es un juego divertidísimo de jugar muy muy divertido de verdad para ser obisoft está muy bien hecho sin demasiados problemas con un muy buen guión una muy buena banda sonora mezclando cosas tradicionales con cosas muy modernas la verdad es que es un juegazo como la copa de un pino que más lo de siempre recomendad que lo juguéis no solamente que veáis la partida sino que lo juguéis veréis que es muy muy jugable muy divertido que ahora vale dos duros en cualquier sitio que queráis recogeroslo que es un poco follonero lo de tener que tener la cuenta de Steam y la cuenta de YouPlay pero no es nada no es nada engorroso y que más bueno este lo he terminado voy a hacer también el Far Cry el Blood Dragon que es una especie de no es un DLC porque es un juego solo pero es un juego mucho más cortito con este mismo motor gráfico pero completamente distinto o sea tenemos que hacer lo mismo simplemente que es una zona mucho más pequeña y en 10 horas como máximo el juego está hecho al 100% es muy muy es muy loco es muy años 80 ya lo veréis es muy muy divertido y luego me tomaré un descanso de estos juegos y me engancharé más adelante con el Far Cry 4 ahora mismo estamos en la fecha en la que yo estoy grabando esto estamos se sabe ya que hay Far Cry 5 que saldrá o en navidades de este 2017 o a principios del 2018 antes del año fiscal supongo que cuando lo veáis vosotros esto ya habrá sido el E3 así que tendremos muchos más datos de ese Far Cry 5 se supone que va a ser enero este no se sabe si en la actualidad en el pasado pero bueno luego también tenemos el Far Cry Primal no lo he jugado pero me tira mucho para atrás el rollo ese de la prehistoria no no hay muy pocas armas no sé no lo he probado no sé si me meteré con él alguna vez o no y mucho menos si lo traeré al canal lo que sí es seguro es que traeré este 3 que lo acabo de terminar el Blood Dragon que es nada es muy rapidito de pasarse y el 4 también intentaremos hacerlo al 100% y poco más que comentaros que que hemos terminado que empezaré a grabar otra cosa más seguramente el Blood Dragon que es rapidito si no algo que se me cruce por ahí por la cabeza y y como siempre espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado de verdad muchísimo esta serie que dejéis comentarios críticas sugerencias lo que os salga de las narices en los en los comentarios en el buzón de comentarios que hay justo debajo del vídeo tanto de este como de cualquier otro que si queréis mandarnos un correo electrónico a mí o a cualquiera de los de los que montamos aquí la guardilla de Black Hole lo tenéis en la guardilla de Black Hole arroba gmail punto com tengo también un twitter si alguien quiere seguirme en twitter es mi twitter personal simplemente no escribo nada simplemente coloco posteo los vídeos que voy colgando si queréis seguirme cualquier cosa pues me lo decís ni siquiera ahora mismo me acuerdo de cual es la dirección tengo twitter hace un montón de tiempo y hasta ahora no lo he utilizado si alguien lo quiere pues que me mande un privado que me mande un mensajito y yo lo pongo en algún sitio no hay ningún problema y ya está hasta aquí Frank Cry 3 lo he conseguido 100% estoy muy contento y probablemente el próximo que sea será el Blood Dragon el próximo que nos veamos pero sea el que sea os deseo que paséis una en mi caso una buena noche que me voy a dormir ya que ya son las tantas de la mañana y si no espero que os lo paséis muy bien que hayáis disfrutado mucho de esta serie y nos vemos en el próximo que ya veremos pero nos vemos en el próximo aquí en la guardilla un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.